Una pregunta. De una. Buenos días. Buenos días. Valdomero, un abrazo. Valdomero. Gracias por llevar a todos. Bienvenido de nuevo a Medellín y cuéntanos ustedes sensaciones de estar en esta plaza nuevamente de lo que es Deportivo Independiente Medellín y háblenos de por qué se toma la decisión de Medellín cuando hayan quizá otras posibilidades. Un abrazo, Valdomero. Hola, buenos días. Bueno, contento de estar aquí. Sí, agradecido con Dios por la oportunidad que me da la dirigencia, la confianza que me da el cuerpo técnico. Venimos con mucha ilusión. Es un equipo que viene de pelear cosas buenas el semestre pasado. Se venía hablando hace rato y la verdad que me llenó todo lo que se había dicho y por eso se toma la decisión. Valdomero, me uno al saludo. José Luis Alarcón de ESPN, nos complace volverlo a ver por la región. Quisiera preguntarle básicamente qué versión de Valdomero Perlaza llega. La versión que se va en algún momento del país es una versión que incluso se acercaba mucho a los intereses de la selección Colombia, estuvo en el lente y demás. ¿Y cómo fue ese recorrido en el fútbol argentino? ¿Qué aprendió? ¿Con qué cosas nuevas llega justamente para aportar al Deportivo Independiente Medellín? La verdad que es un jugador con más experiencia. La verdad que estoy muy contento de haber podido dar ese paso allá. Se aprenden cosas buenas. La verdad que vengo con mucha ilusión de poder aportar toda mi experiencia. Llego a un grupo humano que cree y confía también en mis capacidades. Y bueno, a eso venimos a apuntarle. A seguir sumando, a seguir aprendiendo porque eso es lo de cada día, de aprender. Y lo más lindo es que me encuentro un grupo de compañeros que me han acogido muy bien y eso lo llena mucho a uno. Cordial saludo. Le habla Juan Pablo Roa Jiménez de aquí en Tres de Múneres, Isman Radio. Volante de marca Valdomero Perlaza. ¿Cómo está usted en la parte física? Y si podría estar frente al Deportivo Pereira. Gracias. La verdad, venía trabajando, venía trabajando por temas de negociación y temas de transfer de allá de Argentina. No se había dado la oportunidad todavía. Mediante Dios yo creo que para este partido ya vamos a estar. De a poco el profe me va acercando. El trabajo en grupo pienso que es diferente a cuando vos estás entrenando solo. Entonces eso también te ayuda a vos a hacer una toma de decisión diferente. Y bueno, contento de estar aquí y con grandes objetivos. Muy buenos días, Valdomero. Un gusto conocerlo. Le habla Sebastián López de Buenos Días Deporte. Le pregunto por favor, ¿cuáles son esas características principales que tienen en esa función que usted desempeña dentro del terreno de juego para que los hinchas del Medellín ya empiecen a conocerlo y saber en la clase de jugar con la que se van a encontrar? Muchas gracias. No, pues sabemos, no tengo problema de hacerlo volante central, volante mixto. Pues la verdad soy un jugador que me gusta más llegar al área. Por ahí sabemos que ese es uno de la fortaleza. Aprovechar los espacios, saber tratar de ubicarme bien. Y bueno, aquí venimos a eso, a seguir creciendo, a seguir sumando y a seguir aportándole lo mejor al equipo. Listo. Listo.